Las mafias de los taxicolectivos están quedando al descubierto. En julio de este año, las autoridades denunciaron el empadronamiento de estos vehículos informales a través de stickers, que con el pasar de los días han ganado terreno en la avenida Arequipa. Tienen que tener grupo porque todos los que no tienen grupo acá van a volar. Ya así te rías, bro, de firme, ¿verdad? Tienen que tener grupo. Este viernes en la mañana, la Municipalidad de Miraflores y la Policía Nacional hallaron un auto que tenía los famosos stickers que utilizarían estas personas para registrarse y así evitar los controles. Secuencialmente esto nos permitiría ver que ha habido un empadronamiento y un reempadronamiento. Estamos viendo tres stickers ahí en imágenes, ¿estarían organizándose de esta manera? En efecto, una de nuestras hipótesis es que la organización implica proteger o brindar las medidas necesarias para impedir que la autoridad realice su labor de fiscalización y lleve al depósito estos vehículos. El conductor de esta unidad fue identificado por la policía como Jonathan Manuel Morales, quien en su récord tendría más de 57 papeletas por infracciones graves y muy graves. Estos stickers muestran que hay un empadronamiento de los taxistas que realizan este servicio. Así es. ¿Hace cuánto usted consiguió este? Ya, tengo tiempo yo ya. ¿Y cuánto ha tenido que pagar por este sticker? Nada, nada. ¿Hace dicho que consiguió por medio de un amigo que realiza también este servicio? Sí, nada, simplemente nos juntamos y salimos a trabajar nada más, nos juntamos y un grupo y punto, nada más. ¿Se organizan y ahí comienzan a distribuir los stickers? Así es. A través de grupos de WhatsApp se harían las coordinaciones para evadir a las autoridades y así tomar el control de la avenida Arequipa. Se ha podido verificar de que muchos de estos vehículos informales vienen siendo captados y empadronados por algunas bandas posiblemente organizadas que vienen, vendrían cobrando cupos. Otros conductores que también realizaban transporte informal justificaban de mil maneras su actuar. Han visto con la cámara un letrero de taxi ahí agazapado, ahí al costado de la puerta. Y eso es prueba de que yo estoy haciendo un servicio que no me corresponde, puesto que el carro es particular. ¿Por qué tenía entonces ese letrero? A ver, yo le doy el carro a mi sobrino en las tardes para que él salga, entre comillas, a recursearse. Ahora, si él lo hace, en esas horas, es una inflación de él. Las cámaras de seguridad de Miraflores registraron más de mil placas de vehículos que realizan taxi colectivo, de los cuales 120 tenían diferentes stickers. Porque no existe una ley que diga, por llevar un letrero dentro de su carro. No hay eso, no existe. Existe la inflación por hacer el servicio. ¿Qué decía el letrero? No se estaba doblado ahí. ¿Pero qué decía? El letrero decía taxi. ¿Qué hace pensar tal de la consulta? Hace pensar muchas cosas. Finalmente, tras el operativo, todos estos vehículos están siendo trasladados hasta el depósito, como podemos apreciar. En imágenes, este auto rojo, que poseía los stickers y que está siendo llevado por la grúa. Y detrás de él, todos los otros vehículos que también fueron intervenidos, están siendo conducidos en caravana hasta el depósito de Ate.